Value Investing FM, episodio 190 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacial Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenimos el curso gratuito en godasresearch.com Y en esta ocasión tenemos resumen del mes. ¿Pero antes? Sí, el warning es que ya tenemos sitio para la quedada en Sevilla. Será la quedada a partir de las 12 de la mañana, el domingo, domingo día 17, Adrián, si no me equivoco. Sí. Sí. Será en Sevilla, en Mairena del Aljarafe, en CBS Business School, en la calle Haya 17. Por cortesía de Agustín Aikart, un oyente que ya nos ayudó el año pasado para organizar el evento también. Y bueno, estamos muy agradecidos y ya de paso le hacemos publicidad de la Business School de Sevilla, que yo ya lo he dicho y se lo dije a él personalmente. Yo si viviera en Sevilla, o si podía elegir un colegio para mandar a mi hijo, lo llevaría ahí, porque está genial montado. No solo como está montado, sino que además está en constante mejora, haciendo cosas pensando en los niños, no solo en educación, valores, nutrición, de todo. El sitio es impresionante, en un lugar impresionante y bueno, tiene un director impresionante que nos ayuda a organizar esto. No sé si quieres añadir algo más, Adrián. Que estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Pues estaremos ahí de 12 de la mañana más o menos hasta las 2 y luego seguramente buscaremos algún sitio para comer para quien se apunte. Y bueno, quien esté interesado, para tenerlo en cuenta y hacer los números, escribidme a academiainversión.com barra contacto. Dicho lo cual, Paco, cuéntanos, ¿qué has hecho este mes? Bueno, sigo con mi dieta, la que me hizo Marta, Marta Mármol y bueno, encantadísimo, la verdad, cada vez mejor. Yo era una persona que siempre tenía problemas de estómago, pensé que era algo que me iba a quedar para siempre y la verdad es que más contento no puedo estar. El reto de las dominadas, Adrián, que nos han preguntado bastantes personas. Hay que ponerle fecha. Está complicado, ¿eh? Entre unas vacaciones de unos, en distintos sitios, lesiones... A ver, ¿cuándo? Hay que ponerlo cuanto antes. Un mes máximo, diría yo. ¿Qué opinas? Veremos, a ver, a ver cuándo se puede. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En general, yo diría que este mes, en mi caso, está marcado por las enfermedades, porque el mes pasado empecé a llevar a mi hijo Joan a la guardería y empezó bien, pero pasa lo que pasa, que lo está pasando a todos mis amigos que están llevando a sus hijos a la guardería por primera vez, que son los virus. Primero pilló un catarro, estuvo así un poco fastidiadillo, y después, ya el primer mes, o sea, no lleva ni un mes, y ya pilló una otitis también. Ahí estuvo más fastidiado que tuvo que quedar una semana en casa. Pero bueno, un abrazo desde aquí a todos los padres primerizos que estéis empezando a llevar al niño a la escuela y os veáis con esto. Y además, lo sufrimos doblemente porque vemos que nuestro hijo está mal y además nos contagia. Pero bueno, es lo que dice todo el mundo. Es un periodo que un par de años ya se acaba, cuando ya el niño se vuelve antifrágil. También estoy viciado al University Challenge, ya lo dije, pero es que hay muchísimos episodios. Algunos me habéis preguntado dónde verlos, se pueden ver en YouTube, es de la BBC, pero en YouTube buscáis University Challenge y ahí los tenéis. He parado una semana porque tampoco me gusta estar como un drogadicto viendo un programa, pero veía todos los días un programa que duran como media hora. Lo veía igual en dos pausas de 15 minutos. Y empecé a verlo a 1,25 y ya me cuesta. O sea, ya a velocidad normal me cuesta a 1,25 más todavía. Pero es que la verdad es mi programa favorito de televisión con diferencia. Habría que tener uno aquí. También, Adrián, estuvimos de sesión de fotos. ¿Actualizaremos la del podcast? ¿Qué opinas? Yo digo que sí. Hay que mirarlo. No sé porque no, creo que no hicimos ninguna con fondo así neutro. O sea, que igual no podemos hacerlo. ¡Oh! Bueno, si no, el año que viene. Estas fotos, bueno, las hicimos con Daniel Cabanas, que es el fotógrafo, y Diana Fraga, que, bueno, era la maquilladora y la que organizaba un poco la sesión. Y, bueno, 100% recomendables los dos. Ellos suelen trabajar, pues, un poco de todo, temas de moda, que hay, el sector de la moda es muy potente aquí en Galicia. Y, bueno, contentísimos con el resultado. También tuve, bueno, varias reuniones, o bueno, reuniones entre comillas, para tomar algo, con José Ferreiro, que es experto en temas de fiscalidad. Bueno, los que estáis de alumnos en la formación avanzada, ya le conocéis. Un fenómeno absoluto, también como persona. Con Rafa Soto, de Value Bilbao, que me comentó que va a volver el evento de Value Bilbao, antes de fin de año, que está muy bien. De hecho, yo tengo ganas de ir, Adrián, a ver cuando nos pasamos por allí, hacer la quedada vasca. Hay que ir, todos los años hay que ir siempre al país vasco, que a mí me encanta esa tierra. Yo llevo un montón de tiempo sin ir, pero sí, ya toca. Y también, bueno, con Carlos Martínez, que estuvimos ayer tomando algo y hablando un poco de todo. Bueno, para quien no lo conozca, os recomendamos su podcast, bueno, Carlos Martínez es de todo, no sé cómo definirlo, si deportista, empresario, bueno, un poco de todo. Podcaster, y su podcast de interés compuesto es 100% recomendable. Uno de los últimos, del individuo soberano, buenísimo, buenísimo. O sea, bueno, en general, todos muy buenos, pero ese me gustó especialmente porque, bueno, es uno de esos programas que dura bastante, creo que fueron casi dos horas, pero se te hace muy corto y te abre bastante la mente. Y por último, estuvimos planeando el viaje a Sevilla, que haremos la quedada, como comentamos, la quedada sea el domingo, pero también estaremos en el evento de Marketing Online 2021 de Joan Boluda. O sea, que si alguien está por ahí y nos ve, pues encantados de que nos venga a saludar. ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Qué hiciste este último mes? Cosas, muchas cosas. Para empezar, ya tengo el certificado de la carrera. Muy bien, por fin. Lo importante, hice un viaje a Bosnia y Croacia alucinante. Casi 10 días fuera, estuve viendo la mina de Adriatic. Que joder, la verdad, yo estoy bastante más cerca de Sarajevo de lo que pensaba. No lleva ni una hora en coche. Estuve en la mina, en Baresh. Estuve en Sarajevo. Me causó una gran impresión, la verdad, la ciudad causa mucha impresión. Porque ves un montón de agujeros de van en las paredes. Te cuenta la historia. Simplemente el guía viene y te cuenta. No, claro, volví a mi casa. Después de estar en un campo de refugiados. Y no tenía habitación. Porque había volado por un mortero. Y cosas así. Es muy espectacular, ¿eh? Joder, y te subes. Y ves la colina de los francotiradores. O sea, bueno, es muy impactante, la verdad. Lo recomiendo. También pasé por Mostar. Que es muy conocido porque volaron el puente. El puente de Mostar. Es un puente medieval muy, muy, muy conocido. La zona de toda esa es estilo así medieval. Bastante, la han restaurado muchísimo. Es muy bonita. Y ese puente, pues, fue volado en la guerra. Entonces, ahora está reconstruido. Muy bonito, ¿eh? Para pasar una tarde de Mostar. Precioso. Luego en Croacia quedé enamorado. Quedé enamorado de Croacia. Es precioso. El agua, los bosques. La fortaleza toda de Raúlsa. Es increíble. Yo he quedado enamorado de Croacia, de verdad. La costa, toda la costa del Adriático es increíble. Y ahora al volver, pues, toca volver a ponerse con los proyectos. A volver a hacer cositas. Muchísimos planes secretos andan por ahí. Muchas conversaciones entre bambalinas. Y entre otras cosas, también, comenzar a estudiar el CFA. He comenzado el curso con Jorge. Jorge Robles, el curso de preparación. Y me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Es el formato que le da. ¿Cómo se estudia el CFA? De que de verdad hay que entender las cosas. Me gusta mucho. O sea que... Bien. Es algo que veo que voy a disfrutar mucho. A ver, es lo que piensas el día uno. Cuando lleves varios meses. Y cuando falte tres semanas para el examen. Igual no estás disfrutando tanto. Eso sí. Seguramente suceda eso. Pero es lo que suele pasar. Al principio, además, nosotros lo orientamos siempre empezando no por el tema uno, sino... Bueno, tiene Jorge una estructura diferente. Nos gusta empezar por Financial Reporting Analysis. Que es algo, además, muy interesante. Pero bueno. Ya verás que sí. Es llevadero, además. Las cosas que se aprenden. Muchas de ellas, o la mayoría, son útiles. Pero hay que hincar los codos. Pero bueno. A ver. Ya irás comentando. Esta es tu primera impresión. A ver tu impresión a medida que se acerque el examen. Veremos, veremos. Lectura y aprendizaje. Y es que recordad que Paco ha vuelto a leer. He vuelto a leer. Así es. Y esta vez he seguido, porque comenté en el pasado podcast, que había empezado a leer el libro del Método Bravo, de Mónica Galán Bravo, recomendado por Dani Tello. Pero como es un objetivo para 2022, he decidido aplazarlo hasta el año que viene. Y ahora seguir centrándome en temas de salud. En temas de salud e incluso temas de organización personal. Y lo que he hecho fue comprar el programa Desencadenado, de Marcos Vázquez. Digamos que yo, la parte de la salud, la delego en él, confío en él. Soy muy fan de su blog desde hace muchos años, de su podcast. Y bueno. He comprado este método, Desencadenado. Que viene con un libro para aprender de calistenia, de ejercicios con el propio peso. Y también he comprado y ha regalado alguno. De hecho, Adrián, tú lo sabes bien, del diario esencial que empezaremos a ponerlo en práctica a partir del lunes que viene. Es el plan. Es un diario, pero que está muy bien enfocado, creo yo. Es muy claro, muy bien estructurado. Te da cierta guía, pero también con bastante libertad para intentar controlar tu tiempo, tu energía y tu atención. Me tiene muy buena pinta, de momento no lo voy a recomendar, porque no lo he probado, pero tiene muy buena pinta cómo está hecho. Yo también lo tengo, a ver si me pongo. Aunque la verdad, el tema de los diarios a mí me suele costar bastante. Hay que ponerse una hora, en plan, antes de dormir, hacerlo. O por la mañana, lo primero, hacerlo. Esa es la clave. Bueno, hay que leer las instrucciones del diario, a ver cuándo lo recomienda. Pues por mi parte, como he estado de viaje y tal, pues no he tenido mucho tiempo, la verdad, para leer. Estoy leyendo ahora sobre el mercado de hierro, porque es un mercado también donde hay que estudiarlo bastante, porque estas commodities, que es como el carbón, que es un bulk, que es básicamente mover mucho. Hay que mover mucho material. Casi que lo de la minería, la parte minera es la menos importante. Al final es picar piedra, no es muy importante, necesita mucho menos procesado que otras cosas, y sobre todo tienes que ponerte a estudiar muchísimo el tema de logística y transporte, y producto. Exactamente la calidad, todo lo que vendes y tal. Y es muy interesante. Y de libros estoy con... Bueno, terminé varios de los que estaba leyendo el mes pasado, y estoy con la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, un grandísimo clásico griego. He terminado la editoriales de Gredos, que obviamente es la mejor editorial clásica que hay, y tiene, desde la guerra del Peloponeso, son cuatro libros, el uno, dos, tres y cuatro. Y la editorial lo tiene agrupado en dos volúmenes. Entonces he terminado el primer volumen, que son el libro uno y dos, que son los motivos de que comenzó la guerra, y los primeros tres años de guerra. Y ahora pasaré con el volumen dos, que son el libro tres y cuatro. La verdad es increíble, Tucídides, la verdad, es el historiador griego, posiblemente que más actual es, por la manera que tiene de explicar y contar las cosas. Porque si tú eres cualquier historiador romano o griego, suelen ser muy líricos, suelen adornar mucho las cosas, y meter mucha fantasía al final. Y Tucídides es mucho más riguroso, la verdad. Sí, no me lo esperaba. Pensé que eran todos así, en plan, pues eso, lo que comentas. Sí, son todos así, pero Tucídides es increíble, la verdad, lo bien que se conserva en el tiempo, para la historiografía, la verdad que muy, muy, muy bien. Y la verdad, es una maravilla, como lo explica. Y de hecho, es un autor que desde la Guerra Fría se ha vuelto a estudiar bastante. Porque claro, con el tema de la Guerra Fría es bastante replicable esa idea de la guerra del Peloponeso. Y existe lo que los historiadores militares llaman la trampa de Tucídides, que es como cuando en el mundo tienes una gran potencia mundial, o bueno, en un ámbito, o en una zona concreta, cuando tienes una gran fuerza, y hay otra gran fuerza, igual, ascendente, como casi siempre terminan en colisión militar. Y fue la guerra del Peloponeso, claro. Estaba Esparta y el ascenso del imperio ateniense. Y obviamente acabó. Y de hecho, Tucídides tiene ese nivel, esa capacidad de decirte los motivos que acusaba Esparta versus la realidad. Y él mismo te lo dice. ¿La realidad? ¿Por qué pasó la guerra? Pues fue porque había este miedo, el ascenso económico y militar naval, sobre todo, de Atenas, tal. Los motivos concretos, pues pusieron esta excusa, no sé qué. O sea, se lee muy bien, como un historiador moderno. A verdad, da gusto. Y luego también el otro libro que te comentaba Paco, Red Notice, Notificación Roja, de Bill Browder, una locura, una absoluta locura de libro. Básicamente es un gestor americano, que luego se fue a Reino Unido, y de allí se fue a participar en las privatizaciones del bloque soviético. Y se fue, empezó en Polonia, Hungría, empezó a ver cositas, y vio la superoportunidad que había en Rusia. Y fue allí, invirtió en las privatizaciones, se convirtió en el mejor fondo de emergentes que había, se hizo 1500% en unos pocos años, claro, compraba todo regalado. Las historias que cuenta son alucinantes, de cómo funcionan los oligarcas rusos, la mentalidad rusa, cómo robaban todos, pero como absolutos desgraciados. O sea, cuenta cómo, a través de los directivos de Gazprom, entre amigos, familiares, se robaron el 10% de las reservas de Gazprom, que es más que toda la producción y reservas de Kuwait. O sea, es un escándalo, o sea, bueno, es absolutamente alucinante. Ahora mismo le estoy leyendo, estoy en la parte donde ya Putin ha dejado de colaborar, ir de buenas con él, y ahora van a por él. Pues yo aprovecho para recomendar el documental Citizen K, que está en Amazon Prime. Este me lo recomendó Fernando Sanemeterio, que la verdad es que lo escuché y no le comenté nada. Fernando, gracias por la recomendación, está muy bien, muy interesante, que es de este tema, el que trata el libro Red Notice. Y bueno, ya aprovecho también para decir que, si no lo habéis escuchado, estuvo aquí Fernando en el episodio 143. Así que, los que no lo habéis escuchado todavía, es muy interesante. Porque además, en general, suele haber problemas en los deportistas, que no suelen gestionar bien su capital, porque tienen unos cash flows complicados, porque ingresan mucho al principio, pero a partir de los 40, ya les caen los ingresos con fuerza, salvo que se monten bien la vida, o sean muy famosos, en general suele haber una gran caída. Y esta responsabilidad y esta buena gestión que hace Fernando, pues lo explica en este programa, y pues es para mí un guía a seguir para todos los deportistas. Sí. Y esta historia, de hecho, la de Jodorowsky la cuenta también el libro. The Red Notice también cuenta, no te da esta historia, básicamente de cómo se le ocurrió la idea de financiar partidos de la oposición, entonces Putin fue a por él. Vaya, vaya. Y nada, ¿qué más, Paco? ¿Qué más tenemos por aquí? La curiosidad del mes, que nos tienes que contar algo bonito. Algo chino, porque este mes ha sido el mes de Evergrande, de, bueno, básicamente, que ya lo sabéis, la inmobiliaria china, que está básicamente quebrada, aunque estén haciendo sus chanchullillos, para aguantar un poco, pagarle a los chinos, no pagarle a los occidentales, bueno, pues es lo que se está hablando. Pero esta gran inmobiliaria es solo un ejemplo de lo grande que es China, pero hay muchos más. Y a mí me sorprendió uno que me pareció brutal, que es una ciudad de China donde se producen la mayoría de obras. Se pintan, y además de forma mecánica casi, o sea, mecánica no, porque lo hacen, digamos, las personas, las pintan a mano, pero es como si fuera una cadena de montaje. Y en ese sitio, que se llama Jiwoo, se hacen el 60% de los gorros de Santa Claus y el 60% de las pinturas del mundo. Insisto, como una cadena de montaje. Y claro, facturan, pues ya os podéis imaginar, millones de euros y pinturas a mano de Van Gogh, Da Vinci, Andy Warhol, bueno, todo lo que os imaginéis, y ahí lo tienen. 5 millones de pinturas al año. El 60% del mundo especializado en un pequeño pueblo de China. Increíble. Me pareció, pues una curiosidad, yo pensé que estaría mucho más esparcido por el mundo, pero no. Hay un pueblo de China que domina las pinturas a nivel mundial, las pinturas al óleo. Típico chino. Típico chino. Todo es más grande en China. Exactamente. Esto lo creó, de hecho, un empresario que se llama Juan Yang y bueno, empezó poco a poco y ahora tiene un tamaño descomunal. esta es la curiosidad del mes y con relación a los proyectos en Academia de Inversión hemos empezado la formación del CFA, ya lo ha comentado Adrián, está abierto el curso de modelización con la oferta de lanzamiento, es una muy buena oferta, tenéis la presentación en el canal de YouTube, podéis ver los detalles y daros de alta con la oferta en academiainversión.com barra modelización y además para los alumnos de la formación avanzada he subido mis ideas de inversión del trimestre, del tercer trimestre de 2021, hemos hecho Adrián y yo una sesión de preguntas y respuestas en directo, se ha subido también el análisis de Alfa Min alias Alfa Moon por Adrián alias Lordes Navadora ¡Alfa Moon! Exactamente. Paco, ¿por qué se llama Alfa Moon? Porque se va a ir a la Moon exactamente, como el estaño eso es lo que se rumorea en la revista Forbes o va a salir un artículo en la revista Forbes hasta aquí puedo decir tal vez hasta aquí puedo decir y bueno también por último he subido mi cartera al desnudo que trimestralmente hago un repaso de mi cartera que no ha cambiado mucho desde el trimestre anterior y en Ortega y Lodeiro hemos vuelto al trabajo tenemos nuevos proyectos muy muy ilusionantes de lo que nosotros llamamos Venture Marketing y también volveremos en breve ya con los podcast de Emprendedores Antifrágiles tenemos varios grabados y ahora ya empezaremos a publicarlos otra vez por último en el podcast la verdad es que hemos tenido un mes creo que es un mes de récord porque hemos superado de media los 11.000 oyentes así que yo creo que sí porque en el resumen del mes casi 11.000 en el de Carlos Santiso 12.000 en el de Javier Acción más de 13.000 y en el consultorio ya estamos sobre 8.000 en 5 días que estamos grabando el viernes o sea que muy bien superamos los 11.000 oyentes o sea que estamos contentísimos muchas gracias a todos por estar ahí por darle a like por compartirlo con vuestros amigos familiares y seres queridos muchas gracias tú Adrián que que tal tus proyectos de Goddash Enterprises este último mes ah pues muy parado por al final por el viaje y por todo pues tampoco se ha hecho demasiado en Goddash Academy pues seguimos como ajustes técnicos viendo nuevos procesos he publicado una nueva newsletter en Goddash Research he publicado para el que quiera que puede pasarse por el blog público de Goddash Research que cualquiera puede leerlo una entrada sobre la visita a Bosnia podéis buscar simplemente ahí excursión a Adriatic Metals y encontraréis y ahí cuento pues subo un montón de fotitos desde la mascota oficial de la empresa un perrete ahí en la casa hasta cómo están los taladros ahí funcionando todo por la montaña o sea podéis leer ahí un poco el viaje hago también unos comentarios sobre Bosnia y es que estuve aprendiendo bastante sobre Bosnia y cómo tiene tres presidentes cómo vi un bloqueo administrativo continuo el miedo que tienen a que Serbia los vuelva a invadir un montón de cosas entonces podéis leer esa entrada en privado solo para miembros de Goddash Research pues está un vídeo de 20 minutos donde hago donde hablo más de la empresa sobre los drills sobre cómo va a ser el paquete de financiación de la empresa pues parte más de económica del negocio pues está para los suscriptores y eso es todo tampoco ha habido mucho más la verdad en cuanto a las infranoticias las infranoticias la verdad que están de moda Paco sí, sí es lo que estábamos comentando antes las infranoticias están de moda porque la energía brilla la energía está pasando ya hay gente que empieza a hablar de crisis energética lo que estamos viviendo de cómo el petróleo sube el gas se ha ido a la moon hace un año estaba a 15 euros el megavatio ahora está a 100 euros el megavatio de gas absolutamente increíble como ha multiplicado de precio inaudito verdaderamente inaudito y todo esto también el carbón el carbón Newcastle australiano más de 200 viene de triplicar el precio es una locura es que todo es una locura lo del carbón lo del gas todo el energético está está que no para y es que ahora hace unos días salió el vicepresidente chino diciendo mandando a las utilities que este invierno la prioridad es comprar energía y que no haya desabastecimiento ninguna y si hay que pagar el doble se paga vamos a filmar en colores porque toda la energía se va a ir a China y mientras tanto ha habido un ejemplo paradigmático de que salía en bloom verde con una planta de energía eléctrica una planta térmica en Alemania de carbón pues tuvo que cerrar estaba funcionando y es que tuvo que pararse simplemente porque no había porque no había carbón entonces se ha empezado a pedir por favor Rusia por favor danos más carbón danos más gas cuál ha sido la respuesta del Kremlin jajaja xd básicamente está aumentada la producción de gas hacia amigos excomunistas como Kazajistán y Central Asia y hacia China o sea que jajaja xd hombre a quién se lo va a dar a sus amigos o a los que están diciendo que malo eres que malo eres digo yo ¿no? así es así es espero que todo el dinero extra que está ganando Putin se lo va a pulir en un ejército y luego nos va a invadir con él es que es es lo que creo que te lo pasé antes diciendo ahora los europeos con las compras a Rusia están financiando la invasión rusa de Europa el plan perfecto es un plan es un plan sin fisuras la verdad ahora que sí el rollo es que invadan Europa cuando haga calor y se chamusquen porque tienen la piel así muy fina y nada es como lo que pasó a Napoleón y ahora que le pasó a Hitler pero al revés de ir en verano y no aguanten el calor y empiezan a morir quemados sucede la inversa no pueden con el calor y pierden en verano claro sería increíble la verdad que eso sería increíble ¿qué más ha pasado? pues mucho miedo la inflación sigue disparada de hecho le decía Paco salió la noticia que si la inflación se calculara como en tiempos de Volker en los 70 la inflación en Estados Unidos ahora mismo es más del 14% anual pero claro se hacen los trucos mágicos para decir que no hay inflación y ya no hay mágicamente bueno a ver no hay está en el 5 o sea que algo hay sí 5 pero si llegas a ver la verdad es más del doble entonces a pesar de esto como hay mucho miedo al tupper y a las subidas de tipos bueno subidas de tipos no pero subidas de las yields de los bonos americanos pues el oro y la plata se están zurrando que da gusto y hablando de oro ha habido una superfusión gigante de Kirlan y Agnico para formar la tercera minera de oro más grande del mundo además que Sunfire acaba de lucirse desde Australia el gran Carl acaba de lucirse porque pudo haber comprado en su momento por 400 millones Adriatic y tener una de las mejores minas del mundo y en su lugar pasó de todo dejó el tiempo correr y ahora como se le acababa la mina en Australia había que mantener el chiringuito en pie y que se le ocurre comprarse aguas teñidas un asset muy bueno de high grade buenísimo en Huelva una mina que era de Trafigura y de Mubadala el fondo soberano de Abu Dhabi y pagando 1800 millones por básicamente sobre pagar por mantener el chiringuito en pie porque claro como son directivos que más les da el dinero del accionista y de hecho es más empezó a rumorarse por ahí y todo el mundo a reírse de ellos porque parece salió que Trafigura con un billion que ya estaban contentísimos y en una jurisdicción como España que antes los activistas anteriores tenían Arabia Saudita que Arabia Saudita pues bueno con la monarquía española tiene muy buenos contactos ahora son Sunfire ahora se van a reír de ellos lo que quieran si quieren a ver la verdad que Huelva yo creo que es de las pocas zonas también donde puedes minar sin mucho problema en España hay bastantes minas ahí entonces no debería en ese sentido de mucho problema en lo que es esa zona pero bueno bueno ha habido mucho mucha noticia mucha noticia bonita y cuéntanos Paco cómo está el mundo de la superficie yo creo que la noticia del mes a nivel internacional económico ha sido lo de Evergrande o Evergrande como le queráis llamar yo he puesto aquí como titular Evergrande se hace pequeño ahora igual tendría que poner unas risas ahí de fondo jajajajaja muy bueno pues básicamente a día de hoy vamos a decir cómo está la situación en China el sector inmobiliario chino supone aproximadamente el 29% del PIB o sea que es una animalada a la altura de la burbuja inmobiliaria española hay viviendas vacías para aproximadamente 90 millones de personas que sí puede parecer mucho porque dices es la gente de este país este país este país vale pero en China hay más de mil millones o sea que sí hay bastante bien de vacía pero digamos que hay otro dato muy importante que lo leí en Twitter y dije joder la verdad que también tienes razón que hay un tema que no pensamos bueno para empezar sí son como 1400 millones de personas pero también hay que pensar una cosa es que tú tú aquí tienes edificios de hace muchísimas décadas que la gente sigue viviendo pero es que tú piensas que los edificios que se construyeron por ejemplo los 80 son una puta mierda también claro en China entonces hay muchísima vivienda que se tiene que construir solo para renovar las asquerosas que estaban de antes sí sí exactamente que lo leí en Twitter y decía joder pues eso es verdad que claro hay que construir más un extra porque las casas allí no sirven de nada las que son de hace unos años de la época comunista tiene sentido o sea hay partes que por las cifras grandes parecen exageradas y otras que lo son la que he comentado del 29% del PIB la relación entre el precio de ingreso en los hogares que es de unas 30 veces el precio de los inmuebles y en las grandes ciudades más de 40 veces mientras que en Estados Unidos que se habla de burbuja que si queréis también lo podemos comentar un poco está en el entorno de las 4 veces o sea que ahí sí que parece que hay una burbuja de precios no tanto de de construcción que ahí puede ser que se hayan pasado un poco pero yo no diría que es una burbuja de cantidad construida pero lo veo más como una burbuja de precios ahí en algunos casos se ve claramente y además que la gente esto me recuerda mucho a España que más del 70% de la riqueza china está invertida en inmuebles ahí son también del ladrillo y además la tasa de propiedad supera el 90% se están empezando a demoler promociones a medio construir y a parar proyectos porque parece que si bien no hay muchísima vivienda vacía o sí que hay hay bastante pero había además muchos proyectos que están parando o incluso lo que he comentado demoliendo pero por lo que me comentó Adrián hay algunos proyectos que lo están retomando sí es que loí y hay vídeos de que básicamente en 20 promociones de Evergrande volvieron a trabajar los obreros curioso cosas de chinos también depende de qué sitios porque claro Evergrande se estaba pasando en ciudades tier 2 tier 3 donde la demanda no es tan alta pero también estaban tier 1 entonces en esas quizás sea normal seguir igual tiene sentido eso ser selectivo y bueno lo que pasa con Evergrande o Evergrande es que tiene más de 300.000 millones de deuda que es un pastizal se mide como se mide y además no sólo tiene sentido que sea Evergrande sino también otras inmobiliarias puede haber riesgo de contagio puede ser un un lehmann bueno yo no lo creo no creo que sea tanto Adrián dice que no también yo estoy ahí a medias yo creo que puede hacer algo de daño sobre todo la bajada en las construcciones porque ahora supone el 29% del PIB y esto va a hacer daño al crecimiento a ver qué hacen los chinos y también curioso lo que comentamos antes de la forma de quebrar que es que están pagando a los acreedores chinos pero a los occidentales no lo que pasa es que tienen un plazo de 30 días para no pagar sin meterse en quiebra entonces es lo que están aprovechando para seguir pagando a los chinos en fin cosas curiosas además de esto y Paco una cosa el tema de China también que China se está ralentizando leía antes de que entre fan managers salía ahí la típica noticia ni lo leí bien porque lo pasé así rápido de que hay más miedo sobre la ralentización china más miedo por los cortes de luz que por Evergrande porque los cortes de luz sí que están fastidiando la economía entera de plantas y fábricas enteras que tienen que parar buf cómo está el mundo tema eléctrico menos mal que somos accionistas de quistos si no imagínate no tener energía en este mundo en este momento en la cartera dices sí en acciones claro imagínate no tener energía sí o sea si ya no me hace gracia pues si no tuviera acciones energéticas sí que lo estaría pasando pero todavía claro porque entonces como suben las petroleras las gasistas las carboneras pues donde dices muy bien si solo tuvieras que subirlo en la factura eléctrica ya no te hace gracia de la otra manera por lo menos se compensa sí menos mal menos mal tenemos cobertura por esa parte de nuestro patrimonio por otro lado esto creo que lo comentaron o nos hicieron una pregunta en un consultorio que era qué empresa no cotizada querría si cotizara para comprarla y yo dije dos yo dije Stripe que todavía no cotiza y MailChimp que sigue sin cotizar pero bueno ahora cotiza indirectamente porque Intuit compra MailChimp por 12.000 millones en cash y también en stock en acciones Intuit es la empresa creadora de TurboTax y QuickBooks que son software as a service de tema contable y tributario en Estados Unidos que es digamos la referencia en este tipo de software en Estados Unidos y bueno pues se ha hecho esta compra por 12.000 millones es la adición más grande de la compañía y de hecho es la adición más grande de una empresa que no ha tenido financiación o sea financiación fuera de los propios fundadores a la hora de crear la empresa aunque está de moda ahora con startups es ampliar capital luego ampliar más serie A serie B serie C MailChimp no ha ampliado capital nunca y es la compañía que ha sido adquirida por mayor valoración sin ampliar nueva capital 12.000 millones de dólares una animalada una empresaza y bueno una pena no haber podido ser accionista de ella porque insisto es una gran empresa yo la uso y también siempre vamos aquí del círculo de competencia de las cosas que tú usas el día a día y sabes que son buenas yo lo sabía de Stripe de MailChimp pero el problema es eso que hay algunas que las conoces pero no cotizan en cambio ahora que estamos grabando esto con Zencaster ahí ya no invertiría con las que están liando en Zencaster sí que no al principio sí me gustaba mucho pero ahora con las que ahora se están haciendo con las actualizaciones los problemas que nos están dando ya no invertiría está en mi lista negra aunque la seguimos usando pero si hay otra alternativa no descartamos cambiar cambiando de tema hablando un poco de criptoivisas y curiosidades de criptoivisas que bueno esto es divertidísimo Cibercom la locura aumenta exponencialmente ha sacado un no sé cómo llamarlo un bueno es un Cibercom una especie de mono se llama así Cibercom que en junio lo vendieron por 3.178 dólares lo compraron o lo vendieron este mes por más de 350.000 dólares y lo que tiene este mono Cibercom es que genera 10 bananas virtuales al día y estas bananas al día de hoy que digas ¿cuánto vale una banana virtual? pues cero no no estas bananas virtuales se están vendiendo a unos 45 dólares y la capitalización de mercado de las bananas solo al día de hoy es de más de 5 millones o sea que esto se está volviendo a unos niveles de no sé de absurdo de locura que me encantan o sea me encanta verlos desde fuera de hecho el mundo cripto hay un gráfico aquí de CoinMarketCap que siguen creciendo nuevas divisas nuevas criptodivisas que aquí bueno criptodivisas lo puede hacer cualquiera podemos ponernos a una tarde y crear nuestra propia criptodivisa pero aquí se habla de criptodivisas que tienen liquidez que se compran y venden el mercado pues ya en este gráfico de CoinMarketCap ha aumentado en los últimos dos años un 140% o sea que sigue la euforia en las criptodivisas y en la especulación porque el volumen de opciones sigue aumentando si la media en los últimos años está en el torno de los 15 millones el año pasado rozó los 30 millones y este año ya está rozando los 40 millones o sea que sigue la locura especulativa en los mercados y esto como siempre no suele acabar bien ¿cuál es la consecuencia? que es posible que digáis bueno esto es correlación esto no es causalidad bueno aquí que lo decide cada uno pero un gráfico que se pone encima de otro ya sabéis correlación no implica causalidad pero bueno nos pareció gracioso que mientras más especula más aumenta la escritorivisas más caen la audiencia de los shows como los Oscar que los últimos años pues eso entre 2000 y 2015 tenía audiencia entre 40 y 50 millones de espectadores el último año ha tenido 10 millones ¿por qué? alguien dirá pues porque la gente ya no le interesa no es porque la gente está haciendo trading con bitcoins bueno con bitcoins no tanto más bien con dogecoin con cryptoivisas que no conoce nadie con el mono este que se llama cibercon y con sus bananas y no tiene tiempo para ver los Oscars también otro caso curioso que es a día de hoy tal y como están los tipos de interés la burbuja de los bonos que es complicado encontrar rentabilidad en digamos activos más seguros o que den un cash flow constante si nos vamos al año 95 este es un estudio de Wall Street Journal lo que necesitabas para tener una rentabilidad esperada del 7,5% solo necesitabas una cartera de 100% bonos con eso podías tener una rentabilidad esperada del 7,5% y una desviación estándar en el entorno del 6% en 2005 ya tenías que tener otros activos algo de large caps o small caps un poco de private equity pero bueno el 52% de tu cartera podías tener bonos y vas a tener más volatilidad en vez del 6% te tendrías que ir al 8,9% pero aún seguías teniendo bastantes bonos que sucede a día de hoy que los bonos no dan nada la renta fija no da nada pues para tener una rentabilidad del 7,5% la cartera bueno esto es rentabilidad esperada son modelos de cartera que hace o sea no es que la vayas a tener así pero para esta rentabilidad esperada tal y como cotizan ahora los bonos y la renta fija tendrías que tener un 12% de bonos y después ya tendrías que meter un 88% de activos pues más volátiles large caps small caps real estate private equity y ya tendrías que asumir una volatilidad mucho mayor en el entorno al 17% o sea que muy curioso como los pequeños inversores que quieren una rentabilidad alta pues tienen que asumir mucho más riesgo o quizás no más riesgo pero sí mucha mayor volatilidad aunque yo diría también más riesgo y por último que es algo que se comenta que en Estados Unidos sigue la burbuja o vuelve la burbuja de real estate la burbuja inmobiliaria la verdad es que si miramos a los gráficos sobre todo a un gráfico que relaciona la deuda hipotecaria en relación al Producto Interior Bruto aunque si es cierto que han subido los precios están subiendo bastante el último año la deuda está en el entorno del 50% mientras que en la burbuja en la burbuja de 2008 2007 2009 la burbuja donde quebraron grandes bancos ahí estaba casi en el entorno del 80% estaría en el por encima del 70% y ahora aproximadamente está en el entorno del 50% si bien la media histórica de los años anteriores pues estaba en el 40% o sea que este indicador que yo creo que es bastante interesante para llegar a conclusiones ha bajado en los últimos años y está en valores razonables o sea que yo no creo que en Estados Unidos haya una burbuja inmobiliaria o haber zonas donde esté más caro otras más barato pero no creo que sea así además de hecho esto ya lo comentamos en otros programas que una diferencia que hay es que la gente que pedía prestado para comprar vivienda en la burbuja inmobiliaria estadounidense era gente con puntuación crediticia baja y ahora es con puntuación crediticia muy alta entonces yo no veo ese problema esto es todo en la superficie Adrián ¿qué te parece? han pasado muchas cosas bueno como un mes normal siempre pasan cosas cosas de la superficie siempre siempre tienes cosas de las que preocuparte sí pues nada yo creo que eso es todo ¿no? yo creo que sí vamos a recordar bueno pues eso si que estaremos el día 17 domingo 17 en Sevilla y el 16 también en el evento de marketing de Joan Boluda si alguien está por ahí encantado de que se pase y estar tomando algo y hablando un poco de inversión y a quien le interese que nos escriba en academyinversión.com barra contacto nos vemos nos vemos allí en Sevilla y una cosa que se me olvidó comentar también otra vez desde el principio del podcast se me olvidó recordad que estaremos estaré Paco no sé si tú vas a venir espero que sí el 6 de noviembre en Santiago el foro inversor atlántico bueno aún queda tiempo pero sí en principio sí o sea no ser que no pueda por algo queda 35 días tampoco queda tanto sí lo que no hice que lo comenté en el anterior podcast fue comprar la entrada a ver si lo hago esta semana muy mal aún me voy a quedar fuera muy mal sí además las plazas están limitadas más te vale sí y eso vamos a estar Carlos Carlos Santiso va a estar Gabriel Castro estoy yo vamos a estar ahí todo el día de charla comentando cositas y ya sabéis si sois de Galicia o alrededores deberíais venir de hecho nos ha contado creo que me dijeron que incluso va a venir una persona desde Cantabria por esto que le que le pilla de paso y va a venir muy bien o sea que no hay excusa ninguna sí sí hay que este tipo de eventos hay que promocionarlos algo más que añadir no acentuad pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te guste el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox tu like en Youtube que le des al corazoncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe gracias